Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela Mi Amor Sin Tiempo. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, Ana y Jesúsa están desesperadas buscando todas las pistas necesarias para desenmascarar a Greta para los siguientes capítulos. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, vamos a estar notando cómo Greta tiene poco tiempo realmente para poder salirse con la suya. De no ser así, se verá involucrada en fuertes problemas donde por el momento se le está acusando de muchísimas cosas. Tanto Ana como Jesúsa se dieron la oportunidad de recopilar muchas informaciones realmente importantes que identifiquen a Greta como una de las culpables de tantas cosas que han pasado. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, vamos a estar notando cómo Greta, en un momento bastante desesperado, estará argumentando algunas cosas que realmente no tienen nada que ver. Ejemplo, Greta estará diciendo que Jesúsa le robaba mucho dinero y que por esta razón le pondrá una demanda. Asimismo dirá que la señora Ana fue la causante de la muerte de su gran hermano Gonzalo. Ana tratará de defenderse y dirá que todo esto es una mentira, que todo esto es una falsa de nada más y nada menos que Greta. Porque a Greta le conviene que todo el mundo odie a Ana y a Jesúsa para poder salirse con la suya. Esto ella tratará de hacerlo, pero créanme que no se saldrá con la suya. Lo cual a Greta le intensifica realmente es el darse cuenta de que ella no puede lograr todo lo que quiere con las personas, dañando su responsabilidad y dañando el amor que ellos sienten hacia los demás. Jesúsa podría ser una de las tantas víctimas de la señora Greta, porque Greta en constantes ocasiones la ha amenazado y le viene diciendo que si le pasa algo sería culpa de nada más y nada menos que ella misma. Greta tiene que ser consciente de que Jesús ha sido una buena mujer, pero esto no le importa. A Jesús lo único que le importa es Pablo, Fátima y Bárbara, pero por otro lado Ana también apoya mucho a Jesúsa y le dice que cuente con su apoyo. En esta telenovela muchas cosas pueden pasar, así que te hago a ti la invitación para que te suscribas a este canal y no te pierdas de absolutamente nada de la telenovela Mi Amor Sin Tiempo.